O también puede utilizar esta herramienta, Uriel, que es lo que ha creado el Ministerio del Interior para recibir allí las denuncias de los ciudadanos sobre delitos electorales, que ya está preparada para recibir este domingo cualquier tipo de reporte que los ciudadanos quieran realizar sobre irregularidades que pudieran presentarse en la jornada de votaciones. Desde que comenzó la campaña electoral para presidencia, en Bogotá se han recibido 321 reportes de presuntos delitos electorales. Digamos, pueden denunciar cualquier tipo de irregularidad, se puede denunciar simplemente relatando unos hechos, pueden hacer además unas denuncias anónimas si así lo prefieren. Obviamente pues para nosotros es mejor si dan nombres propios para poderle después hacer seguimiento porque nosotros recibimos la queja, damos un número erradicado y lo ponemos en contacto a la persona que hizo la denuncia para que pueda hacer el seguimiento. De las 321 quejas que ha recibido Uriel frente a las elecciones presidenciales, 313 corresponden a la primera vuelta y solo 8 corresponden a la segunda vuelta. Los reportes más frecuentes durante la primera vuelta y en los días siguientes fueron por quejas contra jurados de votación, 74, violaciones a los derechos humanos en relación con el proceso electoral, 70, alteración de resultados electorales, 53, e irregularidades relacionadas con los escrutinios, 44. Salgan a participar, vamos a vencer una vez más la abstención como lo hicimos en la primera vuelta que tuvimos por primera vez un resultado histórico de más del 53% de participación, ojalá este domingo lo logremos por cualquiera de los candidatos, inclusive el voto en blanco es una opción que está en el tarjetón, entonces yo invito a todos los colombianos a que participemos. Para denunciar cualquier situación durante las elecciones de este domingo, puede ingresar a la página del Ministerio del Interior, uriel.mininterior.gov.co. Gracias. Gracias.